La porra bien, ¿no? La porra bien Tenéis muchísimos puntos, imagino, ¿no? Un montón de puntos habéis sacado Estáis nadando en puntos ahora mismo, ¿eh? ¿Quién no iba a predecir un podio Pérez Betelgaldi? ¿Alguien no había puesto Pérez Betelgaldi? Si es el podio habitual, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vaya criba! Se ha venido la porra Fonsumulera Pero bueno, vamos por Por partes en el día de hoy He tenido que tomarme después de la carrera Hoy, mira, hoy es un domingo en el que podía hacer Los apuntes Después de la carrera, que no siempre puedo Ya sabéis que muchas veces lo tengo que subir el lunes Incluso ha habido veces que los he subido un miércoles, ¿vale? Pero eso ya es porque se me va el tiempo de las manos Hoy lo he podido hacer el domingo Y me he tenido que tomar como 40 minutos después de la carrera Para simplemente asimilar todo lo que había sucedido ¿Vale? Yo asimilar todo lo que había pasado Y decir, vale, me siento aquí Me siento aquí, con la pantalla, con el Twitter abierto Pero ni siquiera estaba mirando tweets O sea, con Twitter abierto Así diciendo, bueno, pues nada A ver si lo asumo antes de las 5 de la tarde Porque tendré que grabar, ¿vale? Hoy es una de esas carreras Que sin ser tampoco la mayor locura de la historia Con esas dos vueltas finales Tengo esa sensación por dentro Realmente no ha sido la carrera más loca De la historia de la Fórmula 1 híbrida Pero han pasado una serie de cositas Que son muy, muy destacables Vamos a ir por partes, ¿vale? Lo primero Deciros que yo Entiendo que Bakú es un circuito que da mucho espectáculo Que me gusta bastante Sobre todo ver carreras Jugarlo en los videojuegos No lo soporto Me parece horrible Pero que Viendo lo que habíamos visto Durante todo el fin de semana La clasificación de ayer y tal Lo más loco Con lo que yo contaba Era, yo que sé Que ganara Leclerc ¿Sabes? Con el Ferrari Que no había tenido mucho ritmo de carrera Y tal Una cosa es una vuelta Otra cosa es ritmo de carrera Y a lo mejor gana Leclerc Porque pasa algo entre Hamilton y Verstappen No, no Para nada ha sido lo más loco De hecho que Que Leclerc hubiera ganado esto hoy Ni siquiera sería el top titular ¿Vale? Estaría, saldría en la portada Pero no sería el cuadrado más grande No Han pasado cosas bastante Bastante, bastante locas He tenido dudas de cómo titular este video Y de hecho aún no lo he decidido Lo voy a decir después Pero Es un día de nombres propios De varios nombres propios Que se reivindican ¿Vale? Checo Pérez Especialmente el primero ¿Vale? Es el día en el que ha desesperado A Lewis Hamilton Este es el día En el que Checo Pérez Ha desesperado a Lewis Hamilton Por muchas razones Luego las comentamos El día en el que ha aprochado La caída de los gigantes También es el día En el que Vettel Ha sabido resarcirse De estos años en Ferrari Y ha recuperado Creo que de golpe Toda la confianza Que le ha faltado estos años Con este segundo puesto En un Aston Martin Segundo puesto En un coche Que es El Quinto Como muchísimo Y estoy arriesgando Uy, el quinto Es un coche que es solo mejor Que el Alpine Que el Haas Que el Alfa Que el Alfa Tauri No, hoy no Desde luego Que el Alfa Romeo Y que el Williams Ya está Y lo ha metido segundo ¿Vale? Muy buena estrategia hoy Muy inteligentes hoy En general en Aston Martin A nivel de equipa Han funcionado muy bien Porque la estrategia Que estaban llevando Tanto con Vettel Antes de esta fantasía De las últimas dos vueltas Y con Stroll A pesar de su accidente Del pinchazo de la rueda Del que luego hablaremos Estaban gestionando la carrera muy bien A nivel de paradas A nivel de estirar los neumáticos Lo estaban haciendo muy bien Estaban teniendo mucho ritmo Y hubieran acabado los dos En puntos perfectamente O sea Este segundo puesto de Vettel Podría haber sido Un tercero o un cuarto Perfectamente hoy ¿Vale? En situaciones más normales De las que hemos visto Es una locura ¿Vale? Contando evidentemente Con los abandonos De Verstappen Y de Hamilton Pero bueno Vamos a ir por partes Sé que normalmente En mis apuntes ¿Vale? Hablo de detallitos de la carrera Y muchas veces voy De atrás hacia adelante Pero hoy Me vais a entender Que quiera ir De lo importante ¿Vale? Lo realmente importante Que ya da para 30 minutos Y luego vayamos Con el resto de cosas ¿Vale? Espero que lo entendáis Porque Es que Solo con lo importante Vamos a echar mucho rato Luego si eso Pongo aquí los resultados ¿Vale? Y vamos comentando un poquito Por encima de cada piloto Pero Necesito Necesito Hablar De lo verdaderamente importante De lo que ha pasado Por la zona alta Porque En la salida ¿Vale? En la salida Se han mantenido Las posiciones Se han sido todo relativamente normal Leclerc se ha mantenido primero Tal Ha ido aguantando Y luego ya Hamilton ha pasado A Leclerc ¿Vale? Y los Red Bull También Ha pasado algo Muy curioso Y es que Red Bull Le ha devuelto La jugada estratégica Que le hizo Mercedes En Barcelona Ya se la devuelve En Monaco Pero era en Barcelona Otra vez Ahora en Bakú Otra vez Perdón Y le han hecho Un undercut A Hamilton Que esta vez Luchaba solo Con sus dos coches ¿Vale? Que esta es la clave La parada de Hamilton Para primero Es mala Hace 4.3 4.4 Creo recordar Porque querían hacer Una doble parada Luego vendría Botas por detrás Y a él si le pararían bien Y después Paran a Verstappen Obviamente Parada buena ¿Vale? Y luego después De Verstappen Parada Chico Pérez Parada mala También Pero por ritmo Consigue salir por delante Es decir De repente Red Bull Coloca a Verstappen Primero A Pérez Segundo ¿Vale? Por fin Esto es lo que lleva buscando Red Bull Desde 2018 Y Hamilton Tercero Con Botas Perdido En ese momento En la décima posición ¿Vale? Luego hablamos de Botas Si queréis Pero yo hoy no voy a ser Especialmente agresivo con Botas Luego os explico por qué En este caso Hamilton Se queda por detrás De dos coches Más rápidos Que él Y con el piloto escudero En este caso Checo Pérez Defendiéndose de él Y dándole espacio A Max Verstappen Para escaparse Y liderar la carrera Con comodidad Hoy Red Bull Ha hecho sentirse A Hamilton Como se lleva sintiendo Verstappen Dos años ¿Vale? ¿Cuántas veces Le ha pasado a Verstappen Estar detrás de los dos Mercedes Con Hamilton primero Y Botas segundo Y Botas haciéndole tapón ¿Cuántas veces Hemos visto eso? A lo largo Especialmente De la temporada pasada Donde Mercedes Estaba claramente Un paso importante Del resto Hoy Hamilton Ha sentido eso Ha sentido la desesperación De luchar No solamente Contra un piloto No solamente Contra un coche Igual de bueno Que el tuyo En este caso Un poquito mejor Hoy el Red Bull Corría más Evidentemente Que el Mercedes Sino al enfrentarte Al piloto escudero Y a la estrategia De tu equipo rival Y que tu compañero Que era lo que le pasaba A Verstappen Estos años No esté ahí Para apoyarte No esté ahí Para ofrecerte Una alternativa No esté ahí Para decirte Oye Hacemos un André Nada Nada Botas estaba pegando Por la décima posición Hoy Hamilton Se ha sentido Como Verstappen Y yo pensaba Que iba a quedar así Todos pensamos Que iba a quedar así Vale La carrera En principio Parecía que iba a ser Algo normal Pero 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 Salto Una alarma Salto Una alarma Lance Stroll Que era el único piloto Que había salido con duros O uno de los pocos Que había salido con duros Y estaba aguantando A una tanda larga Para parar en las últimas Diez vueltas Para poner blandos Le estaba saliendo bien La estrategia Iba a cuarto En ese momento Hubiera caído luego Pues a lo mejor En el top 10 Lance Stroll Reventón Del neumático derecho En la recta principal Más rápida Casi del calendario Tiene que estar ahí Con Monza Es más larga Desde luego Eso sí Se revienta El neumático trasero Se revienta el coche Evidentemente contra el muro Por suerte no le pasa nada Al piloto Ya sabéis que estos coches Son muy seguros Si en un toque en recta Siempre y cuando el choque Sea más o menos Paralelo Perdón No perpendicular No pasa nada ¿Vale? Dentro de que cabe Siempre hay desgracias Pero no le pasa nada Y lo importante No le pasa nada Pero Se manda un aviso Salta un radar Estos neumáticos Duros de Pirelli Y aquí da para muchísimo debate No están aguantando tanto Como se esperaba Yo había leído A principio de semana ¿Vale? Luego en Twitter lo he corregido Porque me ha pasado gente capturada Diciendo No mira Es que lo recomendaba Pirelli al principio Y ya me cayó He dicho Pues me he equivocado A mí no me cuesta decir que me he equivocado O sea me cuesta poquísimo No se me caen los anillos Porque no llevo Si no se me caerían Yo soy torpísimo Una cosa Un dato que os doy yo Yo pensaba que Pirelli Me había Juraba que lo había escuchado Me habré confundido Sería otra persona Que no era Mario Isola Que recomendaban Para la carrera Al menos dos paradas Lo había escuchado Que incluso se tanteaba El usar blando Medio y duro Los tres compuestos Sin embargo Claro Todos los equipos Tenían asumidos El hacer una parada Y este aviso Del neumático de stroll Reventando Con 30 vueltas Aproximadamente ¿Vale? Creo que fue en la vuelta 29-30 Las que sean 30 vueltas Hacía saltar Las alarmas Un momento Como que el neumático duro Revienta las 30 vueltas Luego podemos entrar al debate De si es normal que revienten ¿Vale? Porque igual Un neumático Lo que debería es bajar el rendimiento Y no reventar Directamente igual A nivel de seguridad Y eso estaría bien ¿Vale? Pero bueno Entiendo que es complejo ¿No? El nivel de espectáculo De reventones De pinchazos De Subir la presión Bajarla Para que haya más Menos paradas Entiendo que no es un límite fácil Pero Bueno Os aseguro que en la siguiente carrera Seguramente no vaya a explotar Ningún neumático ¿Vale? Porque Pirelli se va a encargar De poner los compuestos más duros Y subir las presiones a tope Para que no suceda Porque tiene que guardar Un poco su prestigio Pero bueno Aquí salta un aviso Salta un aviso Y yo creo que aquí Queda claro el mensaje De Cuidado con los neumáticos duros Porque no garantizamos Para nada Que aguanten más de 30 vueltas Pirelli En sus estimaciones ¿Vale? Había puesto Que podían aguantar Hasta 36 Y que era la estrategia más rápida Aguantar las de 30 36 vueltas Y luego poner Poner blandos ¿Vale? Error Error aquí de Pirelli Pero En este momento En el de Lance Stroll Después El aviso estaba dado Esas predicciones Eran fallidas ¿Vale? Esas predicciones eran fallidas Hombre Podías pensar que Stroll Había pisado algo y tal Pero no tenía pinta Esas predicciones eran fallidas Y el resto de equipos Con una cierta lógica Porque Pitlane estaba cerrado Cuando sale de Sexticar Decidían aguantar Aguantar en pista Porque Hay que echarle valor Para parar ¿Vale? Que te adelanten todos los coches En un periodo de Sexticar Y luego remontar Para evitar un pinchazo ¿Vale? Hay que echarle valor Ninguno lo ha hecho De los de arriba Y así ha pasado Especialmente a Max Verstappen Que fue El otro gran perjudicado Por esta movida Digamos De De Pirelli Yo ya digo A ver No voy a echar la culpa A Red Bull ¿Vale? Creo que Principalmente el culpable De todo esto es Pirelli Creo que en eso podemos Estar todos de acuerdo Pero hombre Verstappen iba intentando Vueltas rápidas Y con el aviso Que tenían de De Stroll ¿Vale? No de Pirelli No de Pirelli De Stroll Igual tampoco había que estar Buscando forzar el neumático ¿No? Sobre todo yendo primero Y teniendo a Pérez Que te estaba protegiendo bien De Luis Hamilton No digo que sea culpa de Verstappen No estoy diciendo que sea culpa de Verstappen Entiendo que es un punto muy competitivo Y que no había notado nada En el neumático Que es lo que dicen Lo que decía Christian Horner A Helmut Marco Que se ha visto la conversación Durante la bandera roja Que saldría después de este accidente Que no estaba notando nada Que no notaba degradación Que no notaba nada extraño Y que por eso estaba tirando Y por eso estaba apretando Y tiene sentido Si tú notas los neumáticos bien Si tú notas el coche bien Si tú notas que tiene ritmo Tienes que ir a buscar la vuelta rápida Que te da un puntito este año Que puede ser muy importante Para el mundial Pero igual Claro A posteriori Evidentemente a posteriori Ahora después A estas horas Es evidente Que si Verstappen Pensaba esto Pues no hubiera apretado tanto Obviamente Hubiera ido un poquito más Más flojo Con esto De repente Bandera roja ¿Vale? Bandera roja Falta de 5 vueltas Para el final Y aquí se desata la locura Aquí se desata la locura Checo Pérez se queda En primera posición ¿Vale? Hamilton segundo Tercero Vettel tal Puedo seguir No me acuerdo el resto Ahora mismo de las posiciones En la cabeza Pero Se queda Bandera roja Ya digo A falta de 5 vueltas Aquí es donde yo pierdo La cordura Michael Masi En un movimiento Dígano de Tarantino Algo que me encanta A mi de Michael Masi Ahora Voy a hablar primero Un poquito desde la comedia Y luego hablamos en serio De esto Michael Masi Decide Que Es momento Amigos De reinventar la Fórmula 1 Y sacar El nuevo formato No las sprint race Que van a debutar En Silverstone No, 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 no Las ultra sprints Two laps race ¿Vale? Carrera En parado Carrera En parado A dos vueltas La de salida Y la siguiente Y ya Brillante 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 Yo A ver Esto Esto es complicado ¿Vale? Antes de hablar de lo que ha pasado en la salida Quiero pararme en esto Por la parte del espectáculo Está genial Es increíble Es muy emocionante Y es un espectáculo muy bonito de ver Pero Pero A partir de ahora Michael Masi Si me estás viendo Que seguro que sí Me ve mucha gente Yo tampoco me lo explico Esto tiene que pasar siempre A partir de ahora Esto tiene que pasar siempre O sea Si vamos a forzar Que las carreras No acaben bajo un safety car Cosa que me parece bien Me parece muy bien Que si se puede evitar Acabar con un safety car Se evite Aunque saque una carrera Una vuelta Me parece correctísimo Si lo vamos a hacer Hay que hacerlo siempre Hay que ser consistentes en esto No se puede llegar A la próxima carrera De repente faltan 5 vueltas Va primero Piloto que sea No voy a decir nombres Y Ah, bueno Pues aquí se ha ganado No, no Nos esperamos lo que haga falta Hemos estado 35 minutos Hasta que han quitado el coche de Verstappen No pasó nada No pasó nada Yo me lo he pasado muy bien Está esperando tal la tensión Me lo he pasado muy bien No pasa nada Se espera lo que haga falta Pero a partir de ahora Hay que aplicar esto Hay que aplicar La salida en parado Queden las vueltas que queden Me parece correcto, eh De verdad Pero si son consistentes Quiero verlo Quiero verlo que lo sean Quiero verlo Quiero verlo Si lo son Me parece una buena decisión Pero hoy Ha quedado como una implementación Algo artificial Porque no lo habíamos visto hasta ahora Lo normal En estos casos Era O bien la carrera se daba por concluida Que ahí incluso el ganador Hubiera sido Verstappen Hubiera habido movida O bien Bandera roja Y se vuelve a salir Con el safety car Y está Y acaban con él detrás Obviamente haciendo eso Las audiencias te bajan Nadie quiere ver Una carrera que acaba Con el safety car delante Pero Quizá hasta ahora Era lo que más sentido tenía Pero bueno Eso es mi opinión Quiero indagar más sobre esto A lo largo de esta semana Igual le dedico un vídeo especial A mi opinión sobre esto O me traigo algún Algún influencer En el bolidos con Javi La semana que viene Lo vamos a hablar muchísimo Seguro Pero bueno Como resumen amplio Esto está bien Si es consistente Si se mantiene Si de repente se deja de hacer No me gustará Después Pues En esta bandera roja Pasa algo Extremadamente divertido Para mí Por lo menos Extremadamente divertido Que es una conversación Bueno aparte de la que hay Entre Helmut Marco Y Christian Horner Que es súper interesante Y la enfoca la FOMI Me ha encantado ese detalle Se les ha escuchado todo Perfectamente Sin nada más Sin nada más Que el plano de ellos Se ha conseguido muchísimo Helmut y Horner Hablando de Bueno que le ha pasado No nada Pinchazo en el trasero Al igual que le había pasado Stroll Pero no ha reportado problemas O sea Ha sido algo Muy bonito de ver Hemos tenido también varias comunicaciones Por radio De McLaren con la FIA Quejándose de que si su nodo No había respetado Unas doble banderas amarillas Que no sé qué O sea Ha estado muy bien hoy la FOM Igual que a veces que le doy palos a la FOM Hoy ha estado muy bien Ha habido adelantamientos Maniobras Que no nos ha mostrado En esas últimas dos vueltas Pero Lo entiendo Y lo comprendo Vale Han pasado demasiadas cosas Pero A lo que voy De esta bandera roja Antes de la resalida Ha pasado algo Muy divertido Muy 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 divertido Conversación Conversación Me pongo serio Conversación Entre Lewis Hamilton Y Toto Wolf Por radio Lewis Hamilton Le dice a Toto Wolf Toto Estamos segundos Verstappen Está fuera Tenemos 18 puntos En el bolsillo Salimos de aquí Vamos Con cabeza Vamos Con cuidado Y oye Que salimos líderes De aquí del mundial En un fin de semana Que iba a ser terrible Para nosotros Que no hemos tenido ritmo En ningún momento Y Toto Wolf Le dice No podría estar Lewis Hamilton Lewis Hamilton Me oyes No podía estar más De acuerdo contigo Lewis Hamilton Y Lewis Hamilton Diciendo Que tengo razón Vuelta de formación Llegan al pitlane Se ponen todos En sus posiciones Checo Pérez Lewis Hamilton Sebastian Vettel Arranca La carrera Una carrera A dos vueltas Lewis Hamilton Arranca muy bien Muy 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 bien Le coge El interior A un Checo Pérez Al que no había podido Adelantar En toda la carrera Estaba desesperado Por Checo Pérez Lewis Hamilton Y se pasa de frenada Y se pasa de frenada Y se va recto En la uno Hasta el final Pierde todas Las posiciones Y queda Detrás De Nikita Bacepin Y de Nick Schumacher Queda detrás De los Haas Es Algo Yo aquí Ya sé que si ya había perdido la cordura Con Michael Masi Anunciando salida En parado Yo aquí es donde ya la pierdo Por completo Empiezo a saltar por el sofá No entiendo absolutamente nada Lewis Hamilton Teniendo en la mano Salir líder Del mundial Con un segundo puesto En un circuito Donde no habían destacado Donde no eran los mejores La desesperación Le obliga a atacar A Checo Pérez Porque es eso La desesperación Y el orgullo De querer quedar por el Checo Pérez Que lo entiendo Vale que lo entiendo Que eres un extra campeón del mundo Que eres el Lewis Hamilton Y que quieres ganar Esa carrera Que lo entiendo Pero la cabeza le falla No tenía que hacer eso Yo entiendo que ahora Diré Juega Fosso Lo está diciendo a posterior Y tal Que no De verdad Pero si es que no tenía mejor coche Aquí Hamilton Que Checo Pérez Si es que no pasaba nada Por quedar segundo Entiendo que a nivel de prestigio Hubiera quedado un poco regular Es un hombre competitivo Y está bien que lo sea Y está bien Y aplaudo que lo sea Pero el error Pero el error es flagrante El error es flagrante El error te pasa De haber salido aquí Líder del mundial Con una cierta ventajita A seguir por detrás Después de tu máximo rival Se hubiera estampado Por un pinchazo del neumático Verstappen Hoy ha tenido muy mala suerte Pero Hamilton No ha tenido cabeza Hamilton no ha tenido cabeza Y insisto Que sí Capitana posteriori Que sí Que lo estoy diciendo después Pero no tenía sentido arriesgar tanto En la primera curva Además En la primera curva Era una mini carrera Dos vueltas Te podías ver Esperar la siguiente reta Yo que sé Vale Es cierto que Checo Pérez Tenía más ritmo que tú Porque el Red Bull corría más Y porque Checo Pérez Ha estado brillante Checo Pérez ha estado brillante Pero hombre En la primera curva Decidió tirarte Y nada Le ha bloqueado los frenos Y yo os juro Que no me creía Lo que estaba pasando De repente Checo Pérez Ya sí que sí Ganador de la carrera Porque Vettel Se había puesto segundo No se vea ni cómo Y obviamente Ni aunque quisiera Tenía ritmo Para alcanzar a Checo Pérez Y Pierre Gasly tercero Defendiéndose Espectacularmente De Charles Leclerc Le adelanta en la recta Le adelanta en la recta Leclerc Pero él Se espera rápido Se vuelve a enganchar detrás Y le vuelve a adelantar Y después En el sector 1-2 En la transición De sector 1 al 2 Hay una pelea Entre Leclerc Gasly Y Norris Con Alonso detrás Mirando Que había hecho una mini salida Espectacular Que ha sido De lo mejorcito De la carrera Espectacular Espectacular Pero bueno Eso ya es saliendo De la lucha Por la victoria Pero ha sido muy bonito Y quería comentarlo Yo aquí me he vuelto loco Ya digo Al final Podio para Checo Pérez Sebastián Vettel Y Pierre Gasly Y es que estoy muy contento Por los tres De Pierre Gasly Ya hemos hablado mil veces La redención que está teniendo Con Alfa Tauri Es una historia preciosa Me alegro mucho De que le vaya bien Al piloto francés Creo que se merece Ser reconocido Como mejor piloto De lo que demostró En 2019 Y hoy tenía El Alfa Tauri Sinceramente No es una posición Extraña Del todo La tercera posición De Pierre Gasly Porque Alfa Tauri Corría Y corría mucho Y el ritmo de carrera No estaba muy lejos Desde el Ferrari La verdad O sea Ha estado su noda brillante También todo el fin de semana Y Gasly Aquí muy bien Es que Gasly Viendo los que han acabado Los cinco o seis primeros Tenía que estar en el pozo Sabiendo lo que había visto Alfa Tauri Este fin de semana Recalco ¿Vale? Vettel Segunda posición No lo entiendo O sea Lo sigo sin entender Ha hecho un carrero espectacular Estamos viendo Este fin de semana Yo creo que he visto El mejor Vettel Desde antes de Hockenheim 2018 La carrera De la que siempre hablamos Que fue El click negativo Del piloto alemán Yo diría que este es El mejor Vettel Mejor que el de Turquía Incluso O sea Este es el mejor Vettel Que he visto yo Desde antes De aquella carrera Y un Checo Pérez Que necesitaba esta victoria Como el comer Que de repente Pues ve El mundo abrirse ¿No? Gracias al abandono De Max Verstappen Y consigue aguantar La primera posición Primero Que ya se había ganado Por ritmo en carrera Pero después En este invento De carrera dos vueltas De Michael Masi Es capaz De defenderse ¿Vale? En la salida De un heptacampeón del mundo Con Como Luis Hamilton Que le quería Levantar la victoria ¿Vale? Que es más Error De Luis Hamilton Que mérito De Checo Pérez Pero creo que ese error No hubiera sucedido Si el propio Checo Pérez No hubiera estado Desesperando Toda la carrera Al piloto británico No ha podido con él En ningún momento E insisto Si Red Bull hoy Corría más Que Mercedes ¿Vale? Pero eso no le quita Ningún mérito A que Checo Pérez En el circuito Con la recta más larga Del calendario Le haya aguantado La posición También A Luis Hamilton Es complicado De verdad Me resulta complicadísimo Elegir al Driver of the Day A mí me vais a perdonar Los mexicanos Pero creo que lo de Vettel Tiene aún más mérito Metiendo el coche segundo Pero vaya Cualquiera de los dos Me parecería justo Es brillante La carrera Por Por ambos Por ambos Por ambos lados Es muy bonita La Formula 1 Yo que queréis que os diga Yo disfruto mucho Este espectáculo Y ya digo No es la carrera más loca De la historia No es la carrera más divertida No es la fantasía más grande Que hemos visto Pero Tengo que decir Que es de las que más he disfrutado De las que más he disfrutado Porque No sé No sé Ese forma Ese invento de Michael Massey Al final Que ya digo Espero que sea constante Porque si no Habrá sido una forma artificial De adulterar una carrera Necesito verlo más Necesito verlo más No sé Es raro Tengo una sensación rara Porque cuando Cuando lo ha dicho Michael Massey Por una parte me ha alegrado Y por otra No he podido evitar pensar Wow Esto toda la vida Hubiera sido Entrar con bandera Con bandera O sea Entrar con safety car detrás Y ya está Aunque esto lo disfruto más Así que Me gusta que se apueste por esto Siempre y cuando la seguridad Lo permita A lo mejor si hay una carrera En la que Llueve tantísimo Que es imposible Que se acabe la pista Se inunda y tal Pues tienes que acabarla Con bandera roja Y ya está Y acabar la carrera Pero si se puede Por seguridad Volver a pista Me parece Me parece algo positivo Esto es lo importante Lo que he hablado hasta ahora Pero mira Tengo aquí preparada La clasificación por tiempo Para que comentemos un poco Por encima Detalles de pilotos Vale Que no me he apuntado Ya en la escaleta Porque con todo lo que os he contado Hasta ahora Yo creo que ya estaba Bastante bien Vamos por detrás si queréis O con problemas Para el Alpine otra vez Problemas mecánicos Problemas de fiabilidad Hoy Alpine no corría mucho Vale Hoy Alpine no No era No era lo de Mon Melo Y lo de Portimao No era peor Vale No era tan malo Como Monaco Pero no estaba En ese nivel Hoy Alpine estaba Solo en rendimiento Por delante de Williams Haas y Alfa Romeo Ya está Aston Martin estaba Claramente mejor que ellos Pero aún así A los os ha metido esto Ahora hablaremos de ello Stroll ya digo Reventón de neumático Injusto Porque estaba haciendo Un carrerón Las Stroll Teniendo muchísimo ritmo Y hubiera acabado En el top 10 Prácticamente seguro Luego los Williams Con muy mala suerte Hoy Porque Russell Cuando iba a empezar La resalida Donde quizá Podía haber ganado Algún puesto No ha podido No ha podido arrancar Directamente Se le ha roto el coche No sé que ha pasado Pero se le ha roto Y no ha podido tomar la salida Y Latifi tenía una sanción Por no haber entrado Cuando la bandera roja Por un error del ingeniero Que le dice Stay out Vale Dice stay out Y Latifi dice Vale Se queda afuera Y la Y la Y la fia ha dicho ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y Latifi ha dicho Yo que sé lo que me han dicho Vale Y al final nada No altera mucho Lo que es el campeonato mundial De Fórmula 1 En principio La lucha por el mundial No se va a adulterar mucho Por este error del ingeniero De Latifi Pero bueno Es curioso y destacable Hamilton por el 3 de Mazepin Y Sumaker Esa foto puede ser la del mundial Esa foto da para muchísimo meme Tú recortas eso Y ves 15 Hamilton 14 Mazepin 13 Sumaker Y da para mucho meme O sea yo lo dejo ahí como idea Ya hemos hablado ¿No? De Hamilton Y bueno Los hards Pues una carrera un poquito más En tierra de nadie ¿No? Como siempre Han tenido que acabar en paralelo ¿No? Por lo que veo en las décimas No lo he visto en pantalla Pero han tenido que acabar casi en fotofinis Los dos hash Tirándose uno por un lado Y otro por otro No sé si Sumaker Ha pasado Mazepin No han estampado No tengo ni idea No lo he visto La verdad no he visto la repetición Luego si la veo Pues ya la comento por Twitter Después Botas Lo que decíamos antes Hoy no voy a ser especialmente sanguinal Lo fácil es Es criticarle ¿Vale? Es muy criticable La atención de Botas hoy Pero Quiero recordar ¿Vale? Que ayer Mercedes se la fue Con los setups No sacaron el rendimiento en ningún momento Y tiene que poner dos setups completamente diferentes Para ver si alguno funciona El que sale bien Ya ves tú la casualidad Ya ves tú la casualidad A veces pasa Es el de Hamilton ¿Vale? Botas hoy Tenía un coche de media parrilla Hoy Botas tenía un coche de media parrilla Y sé que os están No, pero es un Mercedes El rendimiento Del setup de Botas Durante todo el fin de semana No era de quedar do décimo También te digo No era de quedar do décimo Pero si hubiera quedado octavo o noveno Hubiera estado bien ¿Vale? Do décimo está mal Está incluso mal para el coche que tenía ¿Vale? No digo que no Pero no le matemos Hoy no era el típico día que dices Hombre Con los que han acabado Botas Tenía que estar segundo No No, no Hoy no Vale, hoy no Otras carreras sí Y Mola por ejemplo Hacenos mucho sí Y Mola fue un desastre Para Botas ¿Vale? No hay justificación Aquí sí quiero matizar bastante Que Botas ha estado perjudicado Por el setup Que decidieron ayer Ponerle en el coche ¿Cuánta responsabilidad tuvo en ese setup El propio Botas? ¿Cuánta no tal? No tengo ni idea Lo siento Yo creo que sería una decisión del equipo Y él le tocó un setup Que creía que le iría a funcionar Pero al final no le funcionó ¿Eh? Mi opinión No lo sé De eso no tengo información Pero lo que sí sé Es que evidentemente Con ese setup Botas no tenía para hacer mucho más Y encima eso lo sumas Que al hombre le cuesta adelantar Que eso ya sí que es culpa suya Y te queda una dodecima posición Bien rica Que al final es mejor Mercedes de hoy Ojo que ha quedado por el arte de Hamilton Ojito con eso Después Alfa Romeo un décimo Y Raikkonen décimo Supongo que lo sancionan a Raikkonen No se puede acabar Un alfa Romeo no puede acabar en puntos Ya lo sabéis No sé Vale o no por ellos Vale o no que vayan sumando puntitos Poco a poco Se lo merecen A Riquiardo Muy desaparecido Noveno puesto Pero a base de todas las cosas Que han pasado locas Por delante Porque Norris está quinto Norris se ha hecho una muy buena resalida En el último En el último stint Sainz Que comete un error En la curva del castillo Por suerte no se va al muro Tiene que dar marcha atrás Porque se mete por la escapatoria Y pierde todas sus opciones De hacer una buena carrera Y es una lástima Porque luego en ritmo de carrera Si tenía hasta más Incluso que el propio Charles Leclerc Que ha estado con muy poco ritmo de carrera No sé que le habrá basado Sunoda Que ha hecho un muy buen fin de semana Final con Alfa Tauri A pesar del accidente Ayer en la clasificación Creo que ha sabido resarcirse bien hoy Y ha estado muy peleón En esa resalida Pero al final no ha podido hacer Mucho más contra Contra la veteranía ¿No? De los pilotos que le rodeaban Alonso Que ha hecho una mini salida Espectacular La he puesto en Twitter Vale La he retuiteado en Twitter Si buscáis en mis últimos tweets Supongo a la hora que veáis este vídeo La veis Vale Espectacular La resalida de Fernando Alonso La mini salida del final Y en general Carrera buena A pesar de que la estrategia No le sale bien Y pone blandos Después del safety car De stroll Y no puede adelantar mucho Al final toda la fantasía De todos los movimientos de posición Y tal Le han permitido acabar sexto Vale Ganando posiciones Y ha quedado muy espectacular Y muy bonito de ver La verdad En estos terrenos Alonso es perro viejo Y ha ido metiéndose entre coches Que daba gusto verlo Así que me alegro mucho por él Y lo demás Pues lo que decía Buena carrera al final de Norris Que tampoco parecía Que iba a ser el fin de semana De McLaren Y ha podido rascar ese quinto puesto Y Ferrari Y Leclerc en este caso Se queda con un cuarto puesto Que sabe a poco Después de la pole Pero que viendo el ritmo de carrera Que tenía Ferrari Está bastante bien ¿No? Quizá Debería haber estado en ese podio Hombre Más ritmo que Aston Martin tenía Pero no te crees Que tenía mucho más que Alfa Tauri Había estado bonito el duelo ahí Y de hecho lo ha estado Entre Gasly Y Leclerc Pero bueno Esto ha sido Un poco el gran premio De Azerbaiyán Me dejo muchos detalles Seguramente Muchas cosas se me olvidarán Pero que me disculpéis Han pasado demasiadas cosas Pero Ehh Guau No, no sé qué decir Esta Esta competición Es Es brillante Hoy carrera marcada Por los neumáticos ¿Vale? Principalmente Podemos entrar al debate De hasta qué punto Pirelli es responsable de esto Yo creo que bastante La verdad Yo creo que la responsabilidad De Pirelli es evidente Y que Que un neumático Revillente No es una buena imagen Ni para Pirelli Ni para la Fórmula 1 Especialmente para Pirelli Pero Ehh Es el problema Que tiene la La exclusividad El tener que El que una marca Pague Para que solamente Estén sus Sus neumáticos Y ser Suministrador único De una categoría tan importante Como la Fórmula 1 Esto se solucionaría Con competencia ¿Vale? Esto se solucionaría Con otra marca Que obligara a cada una A hacer lo mejor que la otra Para que los equipos Las eligieran Pero Así funciona amigos El monopolio Podríamos decir ¿Cómo va a solucionar Esto Pirelli? Muy sencillo En la siguiente carrera En Silverstone Apuestarán por los compuestos Más duros de todos Y subirán las presiones Esto hará Menos paradas Y nos dará Menos espectáculo Pero se aumentará La seguridad Lo ideal En un mundo ideal Cuando un neumático Pierde rendimiento Debería bajar Y ya está Cuando un neumático Se desgaste Debería perder rendimiento Y perder 2, 3, 4 segundos Por vuelta Pero bueno Es complejo ¿Vale? Es complejo Ya digo Tampoco tengo toda la información De cómo De cómo degradan Los neumáticos Pirelli Ha habido carreras En las que simplemente Se han caído Y han perdido mucho tiempo Por vuelta Y otras En las que están Más sometidos a presión En las que revientan Como Bakú Y como veremos En Silverstone Es un circuito Donde esto suele pasar También No lo sé Ha sido el factor Diferencial De la carrera Hoy al final Pirelli Y supongo que Los equipos No van a estar contentos Tendrán que dar explicaciones Mario Isola ¿Vale? No sé No sé qué va a pasar Hablaremos de ello Durante toda la semana Que entre ¿Vale? Así que no olviden Suscribirse ¿Vale? Así loco en el final No olviden suscribirse No olviden dejar su like Y no olviden Nada Seguirme en Twitch Si quieren verme en directo De vez en cuando Hablando de De Formula 1 Y de otras cosas ¿Vale? Jugando lo que sea Y nada Que me gusta mucho La Formula 1 ¿Lo he dicho alguna vez? Que me gusta mucho La Formula 1 Yo me lo paso muy bien Con este deporte Yo que sé Yo que sé Me lo paso Me lo paso muy bien Es que no puedo evitarlo Es que me lo paso muy bien Y encima vengo aquí a internet Hablo y me hacéis caso Mejor todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!